El día 29 de cada mes es el día de comer, ¿qué cosa? Gnocchis. Gnocchis, qué ricos son los gnocchis con un poco, poco, poco de tomate. Aunque en realidad son las papas, no los gnocchis, ¿no? Pero los gnocchis con tomate son ricos, con queso también, con salsa blanca, con salsa rosa. ¿Y por qué no? ¿Nunca comió gnocchis fríos con verduritas? Gnocchis no, la verdad que no. Bueno, cae bien pesado, pero es muy rico. Es rico. Y usted sabe que el 29 del mes pasado, el 29 de marzo, en el Consejo Deliberante de Rosario de la Frontera, gente de la juventud radical de allí, entró a la sesión a convidarle, porque venían con hambre los concejales de trabajar todo el día, a convidarles un platito de gnocchis. ¡Ay, qué reí! Los chicos se pusieron a trabajar, a amasar, hicieron gnocchis. ¿Pero qué no está bien? No está para nada mal. A ver, ¿en qué Consejo Deliberante uno es recibido con comida? Díganmelo. ¿En qué servicio? Usted va a diputados, nunca hay gnocchis. Yo creo que en ningún trabajo uno es recibido con comida. Usted va a la legislatura nacional, tampoco nunca hay gnocchis. Nunca hay comida para comer, no, jamás, jamás. Los chicos se pusieron a cocinar gnocchis, prepararon bandejitas, se las llevaron a los concejales y fueron sancionados. Capaz que estaban picantes. ¿Los gnocchis? ¿O le faltaba sal? Estamos en comunicación telefónica con el doctor Javier Zelaya Zapiola, presidente de la Juventud Radical de la provincia de Salta, que nos va a contar qué fue lo que sucedió, dónde estuvo el error de convidarle gnocchis a la gente que estaba allí trabajando, llevarle un poco de comida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí Pablo Martarena, José Aguilera, Macarena Léa, si lo saludan. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, bien, doctor. No es 29, es 21. ¿Hay gnocchis para MDB 2017? Sí, sí, ya vamos. Ya vamos a organizar una cena todos juntos. ¿Con gnocchis? También de gnocchis. Mire, mire que esto está quedando grabado, doctor. Lo que es. Ah, bueno, sí, normal. Es más, le cuento algo... Las palabras se cumplen. Doctor, el próximo sábado, no mañana, el siguiente es 29. No tenemos programa, pero lo comprometemos a usted y a toda la juventud radical A que nos acerquen bandejitas de ñoquis Nosotros prometemos no sancionar, no hacer ninguna cosa en contra Porque qué más que recibir comida gratis, doctor ¿Qué pasó? Cuéntenos Exacto, primero, dejarme decirles que les voy a fallar el próximo sábado 29 Porque tenemos el Congreso de la J.E. Nacional El Congreso en coro del 29 y 30 de abril No importa, deja algún representante No, no, deja algún representante No importa, deja algún representante que nos acerque a las bandejitas de ñoquis Usted no está, pero puede delegar Bueno, yo era para que compartamos todo Ah, bueno, perfecto Hablando en serio, bueno, tiene razón lo que usted contó Lo que pasó en Rosa de la Frontera Que la juventud radical de Rosa de la Frontera Con su presidente Belén Cárdenas Y con, y esto siempre lo digo Con total apoyo de la juventud radical de Rosa de la Frontera Sí Han servido, en concepto de una manifestación pacífica Sí Han servido ñoquis a los concejales Y a los secretarios o ayudantes de los concejales Sí Denunciando o dejando entrever la corrupción Que hoy en día está pasando por el municipio de Rosa de la Frontera ¿Qué está pasando, doctor? Cuéntenos Y lo que estamos denunciando Y viene denunciando desde hace rato también el concesal de iglesia Es que se ha nombrado y se siguen nombrando Familiares del intendente En cuanto a función haya en el municipio Asimismo Se paga también Se paga para callar a secretarios de concejales Y a los mismos concejales Sí Vietas Para que no salgan a criticar las acciones del Poder Ejecutivo Ajá Entonces de ahí viene el concepto de los ñoquis Sí Obviamente, al que le quedó el saco Se lo ha puesto Y en lugar de rever su situación laboral Respecto a la gente A la gente que ha votado Por ese representante Ha decidido sancionar a aquellos que se han manifestado de manera fácil Ahora, doctor, tenemos entendido Porque quisimos comunicarnos Con la presidenta de la Juventud Radical de Rosario de la Frontera Quisimos comunicarnos con gente de la Juventud Radical de allá No hemos podido hacerlo Porque tienen censurada la palabra hacia los medios Están, entre comillas No quiero que esto quede como una veracidad de parte mía Por eso digo, entre comillas Cubriéndome por lo que voy a decir Estarían amenazados si dan notas a los medios de comunicación Y de hecho nos han llegado mensajes por privado también De gente común de la zona De ciudadanos Que nos corroboran este dato Que no pueden hablar con los medios de comunicación Porque estarían siendo amenazados ¿Qué datos tiene usted al respecto? Exacto Primero Los medios de Rosario de la Frontera Están cooptados Como el intendente Porque es un familiar El dueño de la mayoría de los medios de Rosario de la Frontera Por lo tanto Y en lógica Política de aquellos que tienen cosas que ocultar Están vetados los medios Para un partido opositor como somos nosotros Pero aún cuando se manifiesta una juventud Poniendo en evidencia Aquello que los legisladores Que han sido elegidos para legislar Valga la redundancia Que han sido elegidos para llevar O por un mejor camino Al municipio No han trabajado Entonces ¿A raíz de qué? Surge los ñoquis A raíz de que los concejales del oficialismo Obviamente Por orden del Poder Ejecutivo Y se han presentado Como a No quiero errar en el número Pero creo que cuatro o cinco sesiones No han dado quórum para sesionar Porque el presidente Que ha elegido el órgano del liberante Sí Es de otro signo político Pero sí hubo quórum para sancionar ¿Verdad? Ah, para la sesión de sanción de historia Sí Todos han estado presentes Incluso acá Todos los secretarios que no van nunca También han estado presentes Es decir Es más importante Sancionar A los que se manifiestan Que poder arreglar Un problema De los ciudadanos Rosario de las Contenas Correcto Ahora Exactamente Ahora, doctor Como usted mencionaba Y según la información Que a nosotros nos llega Que evidentemente Es la misma que maneja usted Fue sumamente pacífico Los jóvenes ingresaron Con bandejas de ñoquis Es más Tengo entendido Que muchos concejales Que no tienen nada que ver Con la unión cívica radical En principio También lo habían tomado A manera de broma Y no habían hecho Ningún comentario Ni habían dicho Nada fuera de lugar Esto empieza a ocurrir Después del hecho En el momento No se armó ningún lío Digamos, ¿no? Hablando mal y pronto Claro En el momento Todos se rieron Todos comieron Todos Decían Mira vos Qué picardía Qué colorida la protesta Claro Pero En cuanto A uno Le quedó El homónimo De ñoquis Sí Han saltado todos En evidente En evidente Círculo De protección Hacia aquellos Que avalan Estas formas De gobierno ¿No? O formas de gobernar Mejor dicho Bien Pero bueno Callando la oposición No haciendo nada No haciendo nada Para la gente Que es la que te vota Que te da su voto Que te coloca En el lugar Donde vos deberías Trabajar Entonces Por una simple Discusión política Han dejado Si nosotros decimos Prefecciones Es casi un mes De tarea legislativa Doctor A mí me está dando La imagen Esto Independientemente De los ñoquis Ricos o no Y de las suspensiones Y demás Que la bandeja de ñoquis No estuvo tan mal puesta Entonces Porque me está dando Signos evidentes De que los concejales Piensan más rápido Con el estómago Y con la cabeza Porque si se dieron cuenta Después de comer Los ñoquis Que eran ñoquis Los que estaban Comiéndose a sí mismos Me parece Que hay algo Que está fallando Entonces Digo Primero los comieron Los festejaron Y después Haciendo la digestión Parece que se aletargaron Y dijeron Che Mirá que no estamos comiendo La democracia Funciona pensando No comiendo Si no hubieran rechazado La acción De la J.R. De entrada Diciendo Que falta de respeto Porque Incluso decían Falta de respeto A la institución Y yo digo Que falta de respeto A la institución Porque le faltan respeto A la institución Como programa Deliberante Son aquellos Que no trabajan Por aquellos Que lo votaron Y ahora la situación Que le queda A los suspendidos ¿Cómo es? Bien Le cuento A la sesión siguiente A la La protesta Que ha buscado Sancionar A la Presidente De la J.R. De Rosada Frontera Y al Concesal Iglesias Al no tener En el Reglamento Interno Del Consejo Liberante Rosada Frontera Alguna Para lograr El cometido Se ha Inventado ¿Sí? Se ha creado Una falsa denuncia Contra el Concesal Iglesias Por violencia De género ¿Sí? Una denuncia Que hace Una Una empleada Del Consejo Deliberante Que tuvo Una charla Una discusión Con el Concejal Y la Presidente De la J.R. Este Y ha hecho Una denuncia Al gremio Ni siquiera fue A la policía A hacer una denuncia De semejante Sensibilidad Para los tiempos Que están cobriendo Hoy en día En nuestro país Como es La violencia De género ¿No? Entonces Ya se agarran De temas Tan Sensibles De fibras Esenciales Que está teniendo La política Argentina Para sancionar A un Concejal Opositor Y por una Manifestación Bueno Pero eso es una denuncia Muy grave Lo que usted está haciendo Doctor Que alguien Mezcle un tema Tan sensible Como es la violencia De género Para hacer un movimiento De cintura política Me parece De terror O sea Obviamente Nosotros le tenemos Que dar más Más apoyo A lo que es La denuncia De género Pero me parece Que arrancar por ahí Estamos Medio complicados Exacto Y encima Encima Había Había otros Concejales En esta En ese intercambio De palabras Del concejal Con 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 la señora Esta Que decían Que no había sido Violencia Pero al bajar La orden De que se sancione Por tal motivo En este caso La violencia Todos han votado A favor Si De todas maneras Este A mi Bueno Usted como abogado También lo debe Tener en cuenta Que vaya una denuncia De este tipo A un sindicato No me llama Ni la atención Hay que empezar A preocuparse Que esta señora Vaya realmente Y lo haga la justicia Que es el carril Correspondiente Para que la justicia Trabaje Salvo que Pase como dice usted Que aparentemente Sería una denuncia Política Enmascarada Con otra cosa Lo ideal Lo ideal Es que esta señora Vaya Diga A ver Si me pasó Tal cosa En la justicia Que un fiscal Actúe Que un fiscal Pida lo que tenga Que pedir En el carril Pero si no Me da mucho Me da chatarrerío Si no me da chatarrerío Es una jugada Es una jugada Política Digo Muy traída De los pelos Y que Lo que más duele Es que toque El tema tan sensible Como la violencia En caso de que sea así Y que sea real Lo que estamos Lo que usted está manifestando En cuanto a esta posible Denuncia En un sindicato De una posible Y una eventual Violencia de género Por una discusión Que no sea real Que lamentable Porque que daño Que le está haciendo La sociedad Civil Completa Este tipo De bajas actividades Totalmente reprochables Por una simple manifestación Que a ver Aparte es una manifestación Simple A ver El que no El que está en política Y no acepta Ironía Que se vaya a su casa A dormir Porque evidentemente No es político Entonces A ver Si iban Y pintaba con aerosol Después le iban A denunciar A ustedes O a la gente Que fue Que pintaron la pared Con rojo O sea Le llevaron Un plato de ñoquis Loco Comieron un plato de ñoquis Festejaron un plato de ñoquis Y después En la digestión Se dieron cuenta Che Loco Estamos legislando Como un plato de ñoquis Somos ñoquis Y no somos ñoquis O sea Empezó la filosofía Después Primero Me dieron la tesis Antes de hacer la hipótesis Entonces Creo que es vergonzoso Y no es la primera cosa Que escuchamos Este tipo de cosas Así que de mi parte No conozco Ni a la gente Si uno va leyendo Un poquito Las denuncias De este concejal En el cual Está implicando El tema de género No voy a opinar Si está bien Si está mal Hasta que la justicia Se diría más Esperaremos la denuncia De la señora El intendente Tiene que salir Y decir algo Sobre esto Porque si no Mañana ¿Dónde vamos a hacer Mediaciones de violencia ¿En dónde? En el sindicato De que Exacto Y bueno Justamente Uno Por el mal uso De la denuncia Es a veces Que uno descree En la justicia Porque la justicia No actúa Entonces En tema Tan delicado Voy a insistir Y esto es muy importante Porque en temas Tan delicados Como estamos viviendo En el país Con la situación En la denuncia De género La verdad Que ha dejado Mucho que desear No es para joder Con esto Porque evidentemente Eso lo apoyaron Si Pero bueno Es lamentable Bueno Doctor Zelaya Con respecto A esto Lógicamente Vamos a continuar En comunicación Con usted Porque lamentablemente No queremos Exponer Ni perjudicar A las personas Que están allí En Rosario De la frontera Sabemos que los medios De allá Como usted dijo Bueno No están abiertos A que ellos puedan hablar Pero tampoco Se les está autorizando Hablar en los medios De capital ¿Qué me está diciendo Que son medios Medios Venezolanos? Sí Son medios 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 Venezolanos Inclusive La presidenta De la JR Allá en Rosario De la frontera Tiene prohibido Hablar con nosotros También Por eso Nos estamos manejando Directamente Con el referente Provincial Que es el doctor Zelaya Zapiola Mejor fuente Que esa Yo creo que no hay Pero sería excelente Poder hablar Con la perjudicada Directa No podemos La tienen amenazada Y esta es la realidad Ahora Doctor Pasando a otro tema Usted se encuentra En este momento Con autoridades De Buenos Aires ¿Qué está sucediendo Hoy en Salta? Bueno Hoy en Salta Acá lo Doctor Lo perdemos Lo perdemos Haga una parabólica Humana Porque lo estamos perdiendo A ver Ahí ¿Me escuchan? Ahora sí Perfecto Corre un poquitito El pie más hacia la izquierda Y el dedo índice Un poquito más arriba Bien Como le decía Nosotros En Salta La juventud La juventud radical Y la juventud Estamos trabajando En conjunto En una mesa De trabajo Este En una agenda De trabajo Social político Donde Estamos realizando acciones De manera conjunta Y hoy justamente Nos encontramos Aquí En Salta Con el secretario De la juventud nacional El presidente El presidente nacional De la juventud Del PRO Y estamos acá reunidos Las dos juventudes Sí Porque Bueno Ha venido a A realizar algunas acciones Y a Traer Algunos programas A nivel nacional Como Estuvo hoy En el departamento UEM Y ya también Mañana Al departamento Hoy A la tarde A barrio De acá De capital Sí Y mañana No recuerdo En qué departamento Pero ya Después Después Le voy a seguir Informando Perfecto Lo tenemos cerca Yo le quiero hacer Una pregunta A ver ¿Podemos hablar Con él un momentito? Antes que se vaya Para Nación Lo vuelvo un ratito A provincia Le hago la última Mía Y después Sígueme acá El doctor Urtubey Nuestro gobernador Se está Reuniendo Ya desde hoy Desde las 8.15 En la sala de gabinete Con diferentes fuerzas políticas Y usted estaría Digamos Tocando como el turno Entiéndase bien Lo que estoy diciendo La semana que viene Como fuerza política ¿Ustedes tienen más o menos Idealizado Pensado Para qué lado Van a hacer la propuesta Ustedes con la reunión Con el gobernador? Nosotros Pero la verdad Es que el partido Ya ha realizado Ya ha realizado su Ya ha expresado Su posición Respecto de las incorporaciones Del nuevo partido Al frente cambiando Sí Y respecto de Las propuestas partidarias No sé si Escuché Las propuestas partidarias Como candidato ¿Dónde? En realidad En toda la posición política Lo que respecta A las PASO Lo que respecta A las elecciones De fin de año Y sobre todo Lo que es el partido radical Sobre las últimas declaraciones Que hizo Lelita Carrió Exacto Bueno Eso Ya le podría contestar Cuando el partido Ya se vaya reuniendo Y vayamos Definiendo Las políticas O el camino Seguida en política Que Creo yo Si no Si no se modifica nada Será esta semana O la otra Perfecto Está bien La verdad es que por ahora No puedo adelantarle nada Porque sería Sería imprudente No tener la información Verá Correcto Camino a seguir Correcto Correcto Para mí está Contesta la pregunta Muchísimas gracias Doctor Bueno Podemos entonces Dialogar con Víctor Robledo El secretario nacional Víctor Robledo Acá le paso Muy bien Muchísimas gracias a ustedes Gracias por dejarnos Expresar Acerca de la realidad De los departamentos Donde No nos dejan A ninguno Expresarnos Sobre todo cuando somos Una oposición Tan Tan vigente Tan 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 vigorosa Si hay algo que tiene este país Es la bendita democracia Que se logró hace más de 30 años Y un Un grito Un grito Un grito Es que podemos Es que podemos mantenerla Para eso estamos A la democracia Para eso estamos Muchísimas gracias A usted doctor Muchísimas gracias Gracias Gracias